9 y 12 de la mañana, les decíamos antes de ir a la tanda que el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, cobró un rol muy importante en esta pandemia, centraliza toda la información diaria que surge del coronavirus, se encarga además de comunicarnos a todos los datos. El organismo también se encarga, lo que hizo siempre, de otro tipo de riesgo, por lo que las últimas semanas además alertaron sobre las inundaciones. Vamos a ver cómo combinan todo este trabajo y cómo ha sido este año tan complejo para el SINAE. Y estamos con su presidente, Sergio Rico, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ven y ver la mesa llena porque tenemos una cantidad de regalos que también es información, tapabocas, todo lo que tenemos que tener en este año. Exactamente, unos tapabocas que habíamos ya repartido en la Torre Ejecutiva, todos los periodistas registrados en ella. Y acá una guía familiar sobre todos los posibles riesgos que puede tener una familia ante distintas emergencias, que como ustedes bien habían dicho, estamos con la pandemia, pero también estamos atendiendo inundaciones. Ya nos estamos preparando para la temporada de, lamentablemente, incendios. Incendios, sí. Hay un pronóstico de clima bastante seco, muy complicado. Ayer tuvimos una reunión muy buena en Maldonado, con todos los secuedes de Rocha, La Valleja, Maldonado y Canelones, las Fuerzas Armadas, bomberos, caminera. ¿Cómo se trabaja en la previa en ese sentido? Bueno, se está coordinando primero todo el tema de comunicaciones. Las comunicaciones internas, en el sentido de los propios aparatos de comunicaciones. De alerta, digamos. De alerta, que no haya problema, que el piloto de helicóptero sepa a dónde tirar el agua, que todo esto esté aceitado, que los sistemas de alerta estén también funcionando. Van a haber muchas patrullas de Fuerza Aérea y de la Policía con sus aeronaves. La Armada Nacional también va a colaborar con los dos helicópteros nuevos que ha adquirido. Bueno, la prevención, posiblemente la semana que viene, ya estemos en una campaña de publicidad junto con el Ministerio de Turismo, donde vamos a difundir algunos videos que se lanzaron la semana pasada en la semana de riesgo de emergencia en el SINAE. Hicimos 20 piezas audiovisuales con apoyo del BID y PNUD, donde hay 20 piezas que resumen los riesgos en diferentes emergencias. Hay tres correspondientes incendios que apuntan a la prevención. Prevención de la familia cuando va a hacer un asado, que tenga cuidado con su fogón, piedras alrededor, distancias fuera de los bosques, estar seguro que apagaron el fuego y no simplemente tirar un poquito de arena. También el hecho de los lugares donde se prende el fuego, donde se quema, las quemas que hasta ahora por decreto de presidencia terminaban el 1 de diciembre, las vamos a adelantar para el 15 de noviembre. Ya está pronto el decreto que va a salir en cualquier momento promulgado. Bueno, y ahí vamos en la previsión. O sea, educando al público con campañas televisivas, campañas en redes sociales y también en charlas. Nosotros tenemos una persona que recorre todas las escuelas rurales del país, dando clase a los niños sobre cómo tienen que actuar ante diferentes emergencias. Que también es bueno para los docentes que están en esas zonas rurales, después el niño va a la casa y también lo comenta con los padres. Entonces, esa capacitación que damos al niño indirectamente también es una advertencia a todos los padres. Y eso es lo que vienen haciendo año tras año y este fue muy particular. Es particular porque estamos en una emergencia. Constante. Que todavía no ha terminado y no va a terminar, o sea, es constante. Hablando de incendios, ¿no? Exactamente. El 13 de marzo empezó la primera llama. ¿Cómo se acomodó el organismo ante toda esta tarea? Bueno, por suerte el personal con que cuenta la Dirección Nacional de Emergencias es bueno. Nos acomodamos. Al principio los horarios fueron muy extensos, en varias coordinaciones al mismo tiempo. Los ECOE de todo el país han cumplido una labor fundamental, ya que se acoplaron perfectamente a las nuevas autoridades y se ha llevado esto adelante con mucha coordinación y mucha comunicación. Mucha comunicación interna entre todos los ECOE, entre todo el Estado. Bien, los recursos estaban. Sí, más que los recursos es las personas. Sí, recursos humanos también. Claro, recursos humanos. La verdad, porque cuando es necesario un recurso económico aparece. Entonces, el tema es la comunicación guana. Y a eso apuntamos y ha dado buen resultado. Bien, recién estábamos en contacto con Rivera, un departamento que, bueno, que se han tomado medidas especiales por las últimas cifras. ¿Cómo se viene trabajando allí? Bueno, nosotros, el SINAE es un medio articulador. No es que disponga de medidas, sino que las medidas que se toman políticamente, el SINAE ayuda, colabora en articular. Así como, por ejemplo, en los pasos de frontera, se tomaron la decisión de distintos puntos. Bueno, el SINAE colabora arrimando los tapabocas, túnicas, guantes, llamando a veces a algún problema en la comunicación, porque también tenemos que afrontar los temas de comunicación de una fuerza con otra fuerza, dentro del Estado mismo. Y, bueno, en esa colaboración estamos, esperando siempre... ¿Qué ha sido lo más complicado? Lo más complicado creo que es la comunicación con la población en el tema este de la libertad responsable, ¿no es verdad? Que los SECOED han tenido su trabajo, no imposible, lo han hecho. Yo quiero felicitar muy personalmente al SECOED de Rivera, que ha tenido una labor fundamental en la interrelación con las autoridades de liberamento, con campañas binacionales, hicieron dos campañas, dos banderas, una frontera, frontera segura, donde en la noche vehículos de ambos lados salen a fumigar, a limpiar, a repartir tapabocas de mañana, y no importa que un uruguayo o un brasilero esté de una franja o de la otra. Y eso es nuevo, creo que es una gobernanza binacional que va a haber que empezar a ensayar para el futuro, para cualquier otra emergencia, de repente puede venir un día un tornado que agarre justo la frontera. Bueno, ¿cómo accionamos? Lo mismo alguna inundación por otra zona, como Artigas, o sea, esto, si se quiere, ha ayudado a una mejor comunicación entre autoridades de ciudades que son binacionales y es un pueblo único, con características únicas. Sí, en las últimas semanas anunciaron un nuevo sistema de alerta temprana por inundaciones. ¿En qué consiste esta alerta? Bueno, ese es un sistema de alerta nuevo. Es utilizando una tecnología, ¿no? Es un modelo que hace correr otros modelos. Se inició con apoyo del exterior, cuando nosotros asumimos, ya estaba en la fase terminal, en el ensayo, ya se ensayó, en Durazno principalmente, y el modelo corre para Durazno y Artigas, o sea, para el río Xi y el Cuaraín. Es un modelo que 15 días de anticipación ya nos adelanta que puede haber una inundación y 72 horas antes nos avisa la cota a qué altura va a estar, a las 72 horas. ¿Y qué se puede hacer con esa información? Con esa información nosotros podemos, primero alertamos a los ECOER, que están en comunicación con el modelo. El modelo lo dispara Dinagua, que es donde tiene la pantalla, el software está ubicado en Dinagua, la Dirección Nacional de Aguas del Medio Ambiente. Claro, el modelo es un software, digamos. Es un software, como un algoritmo que toma los datos y a partir de eso... Que toma más algoritmos. Claro. ¿No es verdad? Hace correr varios modelos, inclusive internacionales, y da un valor. El valor también es el que sabe interpretarlo. En base a mediciones en tiempo real, en base a... Real, a historia y real. Ok. ¿Sí? Está pasando esto, pero hace cinco años, si pasaba esto, ocurría esto. Exacto. ¿Sí? Entonces hace correr varios modelos, el técnico que está ahí, los técnicos que están ahí, visualizan, miran, dan la alerta. Al dar la alerta, automáticamente se dispara a INUMED, al SINAE, y al SECOED que esté involucrado. Bien. A partir de ahí se le comunica a la población los riesgos que pueden haber, y cada SECOED toma las previsiones para ya evacuar en seco a las familias que estén en riesgo. Da probabilidades, ¿no? ¿Verdad? Pero la última vez que lo pusimos a prueba, la medida que nos dio a 72 horas fue exacta. Ahí está. Ese es el ensayo que dijeron de URN. Exacto. ¿En qué consiste? ¿Un ensayo? No, tomamos... Fue de verdad. O sea, se venía el agua. Lo probaron y... La cuota decía que iba a estar a 9,70, creo, algo así, en determinado lugar, a las 72 horas. Había solamente una familia en riesgo, se evacuó a esa familia, y después se fue a comprobar a las 72 horas dónde había llegado el agua, y había llegado exactamente. O sea que es, diría, el 90 y pico por ciento de probabilidades de que es seguro. ¿La familia lo aceptó? Porque... Sí, perfectamente. En Durazno creo que hay ya una campaña de años en que las familias van aceptando eso, ¿no? Que también es otro trabajo. Una cosa es evacuar cuando el agua ya está, y otra gente diga, no, mirá, hay un programa que dice que... Hay un programa que dice que dentro de tres días... Va a llegar el agua. Te va a llevar el agua a la casa. Es difícil. Me imagino que hay gente que no querrá creerlo, digamos. Ese es el trabajo del secuelo. La persona de ir, hablar con la familia, hacerle entender de que este sistema es seguro, de que tampoco podemos fallar en decirle que dentro de tres días el agua va a estar ahí, y no llegó ni cerca, porque ahí no somos creíbles. Entonces... Hasta hoy la experiencia, ¿cómo era? ¿Era a ojo, mirando el agua, llegaba, o había otros sistemas de alerta no tan precisos? No, había sistemas de alerta no tan precisos. Quedaría una probabilidad de 60, 70 por ciento que el agua podía llegar. ¿Con cuánta disipación? Podía llegar dos o tres días. Dos o tres días. Tampoco era tan precisa. Sergio Rico, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Y muchas gracias por todo el trabajo que vienen realizando. Mucha suerte también. También. Que este año pase rápido. La necesitamos. Tampoco, muchas gracias.